¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a UEL, bienvenidos a UEL TV. Bueno, ya estamos de vuelta después de unos días de descanso, yo creo que han sido merecidos también, y hemos estado probando también varios dispositivos de los cuales vamos a ver la revisión en este vídeo y en futuros vídeos con otras cositas que también nos han llegado y que hemos comprado. El turno para hoy es de los AirPods, o mejor dicho, los auriculares inalámbricos de Aukey, que nos hemos quedado maravillados, no me quiero adelantar, pero que nos ha gustado mucho todo lo que hemos comprobado de este dispositivo. Además tengo que decir que es un dispositivo que también lo vamos a poder encontrar en Amazon, como estaréis viendo en pantalla vamos a tener toda la información más detallada en nuestro artículo de la página web, donde también vais a poder encontrar el enlace de compra a Amazon, que seguramente lo estéis viendo en pantalla, y si no te cuadra bastante estos AirPods o estos auriculares inalámbricos de Aukey, vas a tener también otras alternativas en la parte de abajo de nuestro artículo. Tengo que decir también que estos los vamos a comparar siempre con los AirPods de Apple, y seguramente te estarás preguntando, vamos a ver, Xavi, si cuestan mucho más. Sí, pero al final solo ser por referencia, y que nos hemos estado dando cuenta que a la gente, aunque le cueste mucho más, o que le cueste bastante más, al final acaban decantándose por algo por la comodidad, porque de nada sirve comprarte unos AirPods por 20€ si no te los vas a poner nunca, y sí que sirve gastarte 150 en unos si los vas a llevar todo el día, ¿no? Por lo tanto eso creo que es importante y lo vamos a ver durante el vídeo. ¿Qué más vamos a ver durante el vídeo? Bueno, pues vamos a ver un unboxing para que veáis que la caja no lleva nada, que es bastante simple, para luego explicar características, batería, cómo funciona la caja, cómo se empareja, etc. Y terminaremos con una decisión nuestra, o con unas opiniones, sobre dónde hemos probado los auriculares inalámbricos de Aukey, dónde aconsejamos que los utilicéis, y si debes o no comprártelos. Así que nada, vamos al lío. 3, 2, 1, comenzamos. Bien, vamos a comenzar con el unboxing, nos encontramos la cajita, la abrimos, y nos encontramos pues la propia caja con los AirPods dentro, los auriculares inalámbricos, como los quieras llamar, apartamos el cartoncito, y nos encontramos unas fundas dependiendo pues el tamaño de tu oído para poder pues encajarlo como más te guste, ¿no? Si te gusta muy apretado, si te gusta pues un poquito más suelto, pues vas a poder decidir cuál de ellas colocar. Como veis son de goma, los apartamos y luego nos encontramos un cable de carga USB tipo C. Procedemos a ver los auriculares, como veis la caja, tiene un aspecto como nos gusta decir aquí, muy premium, muy bonita, negra, mate, y en la parte trasera nos encontramos el conector USB tipo C, procedemos a esa apertura, nos encontramos en la parte delantera los LEDs, que nos van a indicar el nivel de carga que tiene la caja, y dentro nos encontramos los AirPods con una pegatinita, vamos a acercarlo para que se pueda ver, donde cuando la retiremos pues ya comenzará a estar activo, digamos que es el plastiquito que certifica que es nuevo, ¿no? Lo colocamos, cerramos la cajita, se cierra perfectamente, y hasta aquí el apartado del unboxing. Pasamos a ver cómo se emparejan y como estaréis viendo en pantalla es algo súper, súper simple. Lo único que tenemos que hacer es abrir la caja, comprobar que hemos quitado la pegatinita de los auriculares de Aukey, y ver que está en modo vinculación, ¿no? Que es como siempre es el LED parpadeando. Lo que hacemos es ir al iPhone, en nuestro caso, vamos al menú de Bluetooth, que busque nuevos dispositivos, y como veis ya nos indica, ya vemos en pantalla los Aukey, y simplemente tenemos que clicar. Si nos pidiese un pin tendríamos que poner cuatro ceros, como ya nos indican las instrucciones, y listo, ya los tenemos activados. Como veis, además de, pues bueno, que se han conectado bastante rápido, nos encontramos una barra donde nos indica, al lado del porcentaje de la batería del móvil, también nos indica, pues una barra del estado, mejor dicho, de la cantidad de batería que tenemos cargada los auriculares de Aukey. Pasamos a ver cuáles son las características estéticas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como he dicho, es una caja que cierra perfectamente, es muy bonita a la vista, negro mate, y cuando procedemos a abrirla, comprobamos que el AirPod, o el auricular inalámbrico, se coloca perfectamente en la oreja. Recordad que tenéis que elegir el tamaño apropiado de vuestras, pues bueno, vuestras gomitas, esas que habéis visto en el unboxing, y luego cuando lo coloquemos, comprobaremos que está imantado, y se queda también perfectamente acoplado a la caja. Más cositas que podemos decir sobre el aspecto estético, pues vamos a tener varios LEDs, que nos van a indicar el primero, el LED que nos encontramos dentro, que está de color rojo, que eso significa que está cargando, cuando esté en azul, significa que los Airpods, o auriculares inalámbricos, están cargados al completo, y nos encontramos también, los LEDs, en la parte delantera de la caja, que nos van a indicar el nivel de carga, que tiene dicha caja. Bueno, y como he dicho, pues también vamos a encontrar en la parte trasera, el conector del cable de USB tipo C. La verdad es que está muy bien, que todo este tipo de dispositivos, pues tengan, digamos, el mismo conector, para que luego, pues con un mismo cable, puedas instalar, perdón, cargar cualquier dispositivo en cualquier parte, es decir, al final, se trata de que todas las marcas se pongan de acuerdo, y la verdad que lo del USB tipo C está muy, pero que muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el peso, contamos con un peso de 7 gramos, estamos hablando de un peso, que no se nota prácticamente en la oreja. Siempre vamos a compararlos con los Airpods de Apple, y es verdad que cuando los Airpods de Apple, a veces se me han caído al suelo, es porque me he olvidado de que los llevo. Estos, no sucede lo mismo, porque el efecto que produce cuando te lo acoplas, es que se queda como embutido, cosa que el Airpods no lo hace, y te puedes llegar a enterar de lo que pasa alrededor. Cuando te colocas estos, la verdad que no te enteras de nada, pero ese efecto de que no te enteras de nada, pues hace que no te olvides de que lo lleves puesto. Pasamos a hablar de una de las cosas más importantes, y es la batería, y es que cuando nosotros carguemos la caja, que nos va a tardar más o menos una hora y media en cargarla, vamos a tener cuatro cargas de los Airpods, o de los auriculares inalámbricos de Aoki, para poder utilizar. ¿Cuánto dura cada carga? Bien, nosotros lo hemos probado en varios ámbitos, con varios volúmenes, y puedo decir que la media aproximada es de tres horas por carga, por lo tanto, con la carga completa de la caja, vamos a disfrutar de doce horas de autonomía, que la verdad que está muy, pero que muy bien. ¿Qué tengo que decir también de la distancia? Bueno, lo hemos estado probando en casa, lo hemos estado probando también en varios sitios, sobre todo en el gimnasio, hemos ido a por dos pesas, a una distancia aproximada de ocho metros, y no se ha cortado. El fabricante te dice que hasta diez metros, bueno, a nosotros igual se nos ha cortado a lo mejor un poquito antes, pero hablamos de seis, siete, ocho metros tranquilamente, y no se nos ha cortado, con lo cual, pues eso también nos ha gustado. Otra de las cosas que también, pues bueno, no nos ha dejado indiferentes, es el hecho de que cuando se va a agotar la batería, igual que sucede con los Airpods de Apple, pues primero se va la batería de uno, para luego que se vaya la batería del otro, y esto estarás pensando, bueno, menuda tontería, bueno, depende, porque para las llamadas, pues la verdad que está muy bien, cuando a lo mejor estás con una llamada larga, pues lo que no quieres es que se te corte, y que, pues bueno, eso ya es un pequeño aviso, es verdad que tiene varios sonidos que te van avisando, de que ya se está agotando la batería, pero está muy bien que se te quite uno, y ya está, o sea, la verdad que eso nos ha gustado bastante, y para las llamadas, pues lo vemos muy práctico. Así que, ahora toca un poquito, pues ver cuáles son las funciones que nos ofrecen estos auriculares. Bien, cuando hablamos de funciones, la verdad es que nos hemos encontrado funciones bastante simples, ¿vale? A diferencia de otros auriculares que hemos probado aquí, que también eran unos clones de los Airpods, pues nos hemos encontrado que son más sensibles, es decir, son más sensibles, funcionan mejor, y hay menos, por lo tanto hay menos lío. ¿De qué funciones estamos hablando? Bueno, en la parte planita de lo que es el auricular que estarás viendo, si clicamos una vez, vamos a poner la música en pausa, cuando estemos escuchándola, si clicamos dos veces el de la derecha, vamos a pasar a la siguiente canción, y si clicamos dos veces a la izquierda, vamos a pasar a la siguiente canción. Si pulsamos tres veces seguidas, vamos a decirle a Siri, o al asistente de voz que tengas tú en tu dispositivo, en qué nos puede ayudar, ¿vale? Así que vamos a poder también hacer eso. Para las llamadas, como con los Airpods de Apple, dos golpecitos a cualquiera de los dos, y la llamada se descuelga. ¿Quiero colgar? Lo mismo, dos golpecitos, y la llamada se cuelga. Todo esto, como estarás viendo, lo tienes en el libro de instrucciones, y la verdad que es algo bastante simple. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar de lo que es el precio, y cuál es tu opinión, Xavi, si debes comprártelos, o no debes comprártelas. Bueno, el precio ronda aproximadamente los 20 euros, como he dicho, vais a tener enlace en nuestro artículo, artículo que vais a tener en la descripción de este vídeo, y que vais a poder adquirir. También vais a ver otras opciones, pero en base a sus valoraciones, y como he dicho en la intro, estos auriculares han sido anunciados como los mejor valorados, en base a su precio, por los usuarios, y han sido anunciados en un periódico que tiene un tráfico diario descomunal, o sea que eso, la verdad que no lo había visto nunca, y es algo a destacar. ¿Dónde lo he probado? ¿Y en qué casos prefiero estos a los de Apple? Como ya sabéis, nosotros también tenemos los Airpods de Apple, vídeo que te estará saliendo ahí arriba, y que hicimos la revisión hace ya un tiempo, pero que tengo que decir que es uno de los mejores dispositivos que hemos comprado de Apple. Xavi, corta, que esto no es la intro de... Esto no es un vídeo de la revisión de los Airpods de Apple. Bueno, pero tengo que decirlo, es uno de los mejores dispositivos, aún así, tengo que decir que estos auriculares Aoki también recomiendo su compra. ¿Por qué? Porque van alrededor de 20 euros, y los Airpods que nosotros tenemos, que son los uno, que ahora no los venden, pero bueno, están los dos que son similares, están alrededor de 150 euros en Amazon, por cierto, enlace que también vais a encontrar en nuestro artículo, por si queréis también adquirirlos, y hacer la comparativa como hemos hecho nosotros. La pregunta es, ¿estos son peores que los Airpods de Apple siete veces, que es más o menos su valor? Evidentemente no. Evidentemente por su precio sí que nos han ofrecido menos prestaciones que los que tienen los de Apple, en cuanto a que son infalibles, a durabilidad, la batería y demás. Pero vamos a hablar de las cosas positivas. A nosotros nos gusta que el auricular quede embutido, ¿vale? No nos hemos comprado los Airpods nuevos de Apple, porque los encontramos elevadísimos de precio, seguramente te estarás preguntando eso. Pero esto nos ha gustado mucho cuando hemos ido al gimnasio. ¿Por qué? Porque los Airpods de Apple, cuando tú te los pones, en el gimnasio escuchas de fondo cosas, y lo que quieres es estar concentrado con tu música de motivación, para seguir haciendo pesas, correr o lo que tú quieras, ¿no? Eso, estos auriculares de Aukey, los suplen, porque cuando tú te los embutes, por decirlo de alguna forma, en el oído, pues no escuchas nada, y estás totalmente concentrado. Tengo que decir que predominan graves, ese boom, boom de fondo, lo vas a escuchar más en estos, que en los Airpods de Apple, que vas a encontrar más agudos, y digamos, más calidad de sonido, eso también tengo que decirlo. Pero, para gimnasio, ya no nos llevamos los Airpods de Apple. Pero, para las llamadas, sí que, con los de Aukey, hemos notado una diferencia, y es que si tenemos que llamar, vamos a llamar solo con uno, porque si hablamos con los dos, el no escuchar nada de fondo, nos resulta algo raro. Esto no tiene por qué ser algo negativo, sino que es algo que nosotros nos hemos acostumbrado con los de Apple, y nos gusta bastante el hecho de estar con la llamada, pero bueno, estar también alrededor, atento a lo que está sucediendo, y que podamos escuchar. Estos, no es que te generen el efecto de cancelación de ruido, pero sí ese sonido de que no te enteras de nada, de que alguien te esté hablando, y como no seas un experto leyendo los labios, no te enteras de nada. Y luego, si tuviese que hablar de la comodidad, bueno, al final, aquí, cuando hablamos de comodidad, esto es algo subjetivo. A mí, como he dicho, me gustan que los auriculares se me queden enganchados, hemos corrido con ellos, hemos hecho ejercicio con bastante movilidad, y no se nos han caído. Y tengo que decir que, como con Apple, no notamos que los llevamos, en cuanto al peso se refiere. Como he dicho, sí, al llevar los embutidos, digamos, pues sí que notamos eso, y hace que no nos olvidemos de que los llevamos puestos. Pero la verdad es que la comodidad ha sido espectacular, y no nos ha extrañado, ¿no?, la puntuación de los usuarios que tiene en Amazon. Vamos a hablar un poquito de las cositas que no nos han gustado tanto, porque esto también creo que es importante, y esto ya son locuras que nosotros tenemos en la cabeza y que no nos gustan, ¿no? Cuando estamos escuchando música y vamos a pasar de canción, suena un clic que no nos gusta. Cada canción que pasa suena un clic, y tampoco nos gusta, y no hemos encontrado la forma de quitarlo. Otra de las cosas que tampoco nos ha gustado mucho, es el hecho del emparejamiento, y es que no es tan rápido cuando lo comparamos con los serpoteados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y sobre todo espero que hayáis entendido lo que nosotros hemos querido decir con todo este tema, y es que vamos a diversificar los auriculares inalámbricos, ya que utilizábamos los Airpods de Apple para todo, y ahora vamos a utilizar los Airpods de Apple para trabajar y para hacer llamadas, y los auriculares o Airpods de Aukey, como los quieras llamar, para realizar todo tipo de deporte, ya que no se nos caen, como he comentado, se quedan muy bien enganchados, y la verdad que no pesan absolutamente nada. Así que eso era un poquito lo que queríamos resumir muy rápido, ¿no? Para trabajar y tal, nosotros recomendamos los Airpods de Apple, aunque sean bastante más caros, y para realizar cualquier tipo de deporte, pues oye, ya podemos diversificar y utilizar los de Aukey, porque así, pues bueno, no tenemos que poner gomitas para el sudor, en los Airpods, etcétera. Y poco más, lo que digo siempre, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, el canal es vuestro, que no se nos olvide, como siempre digo, que nos vais a poder encontrar tanto en redes sociales, como en nuestra página web, googletv.com, y que no se me olvide, como siempre digo, que si nos quieres encontrar de una forma mucho más rápida, en Telegram, simplemente poniendo arroba Google TV, nos vas a poder encontrar de una forma muy, pero que muy rápida. Que no se me olvide tampoco, que si quieres estar al tanto de todo lo que pase aquí, en el que esperamos que sea tu canal favorito de tecnología, simplemente tienes que pulsar en el botoncito rojo, que te estará saliendo por aquí. Sin más, me despido, mi nombre es Xavi García, esto es Google TV, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!